Bueno, lo que decía, vamos a crear un archivo nuevo, RGB, fondo blanco, y trabajaremos hoy con capas. Vamos a ver cómo manejarnos en GIMP con capas. Entonces, creamos una nueva imagen, anchura 350x250, RGB. RGB, ya sabéis que son la mezcla de los tres colores básicos, red, green, and blue. 350x250. Y vamos a poner todo en capas. Sale de negro si tienes el fondo aquí seleccionado negro. Bueno, lo primero es para manejarnos un poquito con las capas. Vamos a ver esta caja de herramientas aquí a la derecha. Pues vamos a ir creando nuevas capas. Creamos una capa nueva. Este va a ser capa azul y va a ser de 200x200. No va a ocupar toda la pantalla. Fondo transparente. Bien, parece que no tenemos nada seleccionado, puesto que al final el fondo sigue siendo blanco. Pero fijaros, aquí aparece la nueva capa, que es una capa totalmente transparente. Entonces, por eso se ve el fondo blanco. Si yo tengo esta capa seleccionada y con el bote de pintura la quiero cambiar de color, no tengo ningún problema en hacerlo. Por ejemplo, elijo el color con el bote de pintura y, como está esa capa seleccionada, la pintura solo va a ir a la zona seleccionada de la capa. Esa capa realmente, el tamaño es de 200x200. El resto, dijéramos, no tiene nada definido alrededor de los 200x200 y se ve el resto transparente, como veis por ahí. Con el menú de capas, que sale desde el botón derecho de estas capas, podemos, por ejemplo, crear una nueva capa. Que va a ser, quiero crear la de 200x200. Bueno, perdón. Más que crear, quiero duplicar. Voy a duplicar la capa. Veis aquí, se ha duplicado la capa. Y le voy a poner capa roja. El tamaño es el mismo que la de antes, el color también y la posición también. Entonces, para diferenciarlas, vamos a ponerle un color rojo en lo que es esa capa. Si esta capa que tenemos, esta capa roja que tenemos, la queremos mover, ya sabéis que tenemos la herramienta de mover, te puedes situar encima de ella y la mueves sin ningún problema. Esto ya lo dije el otro día también. Si tú mueves, sin necesidad de seleccionar la capa, mueves lo que hay en esta capa azul, pues se mueve la capa azul, pero siguen siendo independientes una de otra. Es interesante trabajar con lo que son, a la hora de distribuir, trabajar con lo que son las líneas. A la hora de distribuir los componentes por la ventana, nos puede ayudar bastante. Por ejemplo, imagen, líneas de guía, nueva línea de guía. Y esta queremos aquí. Nos sale una ventana emergente que nos pregunta cómo queremos la guía. La guía va a ser una línea divisoria, ya digo, que nos va a permitir ajustar mejor los componentes, los diferentes paneles, a una zona determinada. Por ejemplo, esta línea va a ser en horizontal un 20%. Aparece una línea divisoria y la veis. Si yo duplico esta nueva, la capa roja, la duplico y la pongo capa verde. Con el bote de pintura la pongo, lógicamente, de verde. Imaginamos que ahora esta capa verde la quiero poner justo debajo de la guía. Veis que hace una especie de imán la guía. Cuando yo me acerco con la capa ahí, pum, justo se coloca en la guía. Y es fácil saber que ahora mismo está al 20% esto de distancia. Lo mismo ocurre en la vertical. Si yo en imagen le doy en guía, porcentualmente hacer una línea de guía que sea del 50% en vertical, aparecerá una línea divisoria en vertical 50%. Y eso me va a permitir, por ejemplo, también llegar ahí. Fijáis. Llega a un punto en el que hace una especie de imán y justo se queda distribuida la mitad. Mirad, nuestro recuadro verde justo se coloca en lo que es la mitad de esa guía. Con una especie de imán que hace. Bueno, decía, ¿qué más cosas podemos hacer con esta parte de la derecha? Vamos a poder crear una especie de grupo de capas. Mirad, un botón derecho, grupo de capas. Vamos a poder aquí crear capas de colores. Y estas tres capas las voy a poder introducir dentro de las capas de colores. La idea es, sobre todo cuando tenemos muchas capas, poder unificarlas o unirlas de tal manera que sea más práctico y fácil poderlas mover. ¿Vale? Un momentito que no me deja añadir. Bueno, estas capas que tenemos las podemos definir la opacidad que tiene. Fijaros aquí, al arrastrar esto hacia la izquierda, veis que el color rojo se difumina y lo que hace es que se ve la parte trasera del color. Además, fijaros cómo se mezclan aquí los colores rojo y morado para dar un color violeta en el medio. Rojo y azul, perdón. Rojo y azul que en el medio da el morado. ¿Vale? El verde, por ejemplo, también le podemos bajar la opacidad. Selecciono la capa, bajo la opacidad. Y de esta manera, pues hago que puedan verse las partes traseras de, o las diferentes capas, la zona de cada una de esas capas. ¿Vale? Bueno, a nivel de capas también, que queda bastante chulo, están lo que son las portadas. Lo que crea, lo que llama como portadas. En la cap, vamos a ver dónde tengo la portada. Crear logotipo me permite hacer un texto en plan título, que queda bastante chulo. Podéis elegir un poco lo que queráis, pero bueno. Vamos a coger todos el cromo este, por ejemplo. Te sale una nueva ventana y te pide que introduzcas un texto. Te permite elegir tamaño de la letra, tipo de letra, que de mejor o peor, más presentable. Y al darle a aceptar, fijaros, nos queda un título bastante interesante y fácil de hacer, como habéis visto. Bien, fijaros que esto nos permite ver cómo va a quedar el resultado final. Nosotros podemos copiar las capas que nos interesen y llevarlo a nuestro dibujo. Si queréis, la manera de hacerlo más fácil, a lo mejor ahora, es seleccionando una capa, la copias y la pegas. Otra opción que tenemos, también, fijaros, cuando tú grabas lo que es el título. Puedes irte al menú de archivo y abrir el título como si fuera una capa más de este dibujo. En archivo, abrir como capa, selecciono el título y ya tengo metido como capas este título en mi dibujo. Es cuestión de cambiar el tamaño, colocarlo un poquito y ya lo tendría.